Uy, mamita querida, empresas distribuidoras de GLP, gas licuado de petróleo, que se utiliza para garrafas en casa, en domicilios, pues se ven también preocupados, denuncian que están alarmados por la subida de los accesorios, los precios en el diésel, que les perjudica de alguna forma y están alarmadísimos. Somos cinco años, porque entendemos que en cinco años se tiene que volver a sentar uno y volver a reestructurar los costos. La preocupación que tenemos es el silencio que han mostrado las autoridades. Revisemos la nota. Esperamos que el día de hoy, en esta reunión, no sea simplemente una reunión que, si no sea más bien ejecutiva, que podamos encontrar soluciones, porque nuevamente es un servicio público estratégico para el Estado, en el cual nosotros tenemos una responsabilidad, pero no podemos cumplir con esa responsabilidad en las condiciones actuales. Nosotros, como distribuidores de GLP, no tenemos los datos técnicos. Simplemente, nosotros sabemos que hay una planta separadora de líquidos en la actualidad, que está funcionando y de la cual el Estado tiene el GLP que nos vende. Todos los datos técnicos de la planta separadora, de importación, son datos que tienen que dar las autoridades. Nosotros simplemente somos los comercializadores al usuario final. Ya, pero ¿se tiene garantizado gas para la ciudadanía de aquí en adelante o hay riesgo? Si nosotros tenemos las condiciones para trabajar y el Estado nos da el GLP para comprarle, nosotros podemos garantizar que vamos a seguir poniendo el hombro y seguir trabajando con la humanidad. ¿A diferencia del GLP todavía, lamentable, hay posibilidad de que le sigan vendiendo a usted? En la actualidad, el GLP está disponible y nosotros lo compramos todos los días y lo distribuimos todos los días. ¿Está en riesgo para ese servicio? Lo que está en riesgo es la operación de las empresas distribuidoras, porque no nos cubren los costos de la actual comisión. Nosotros no entendemos en qué momento, si esa variación sucediese, si nosotros vamos a tener que comprar el diesel a un precio elevado, siendo el principal insumo que necesitamos para trabajar. Se habla de eso que el diesel de Canadá se está trayendo en cierto sentido de mala calidad, es lo que han denunciado también choferes del sector de transporte internacional, nacional. ¿Cómo lo ven ustedes en este caso? ¿Cuánto les afecta? Bueno, hay varios problemas y se habla de muchas cosas, ¿no? Pero en realidad el diesel es el principal insumo que necesitamos nosotros para movernos, porque los camiones en su 95% funcionan a diesel. Sin diesel no podemos hacer nada, pero tampoco podríamos hacer nada si el costo del diesel se incrementa, porque nuestros costos están ya, hoy. Para terminar, ¿cuál sería la solución? Es responsabilidad del Estado solucionar la crisis del sector. Nosotros somos simplemente regulados, ellos tienen que regular eso y distribuir los precios y las comisiones donde corresponda para garantizar el servicio. Gracias.